Amigos televidentes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos desde Nueva York, específicamente en el United Palace Theater, donde se lleva a cabo esta entrega de la vigésima primera, o la onceava más bien, edición del cine dominicano. Y voy a conversar con una artista polifacética, que ella tiene sus raíces en esta ciudad, pero que viene desde un pueblo muy hermoso de la República Dominicana en el norte. Estamos hablando de San Francisco de Macorís, creo no equivocarme, y está aquí con nosotros una mala que es muy buena. Diomari. Ay, pero tú se hablas bonito. Qué chulo, yo te conocí hace muchos años. Qué bello tú hablas. Muchos años. Sí. En 1960, no, 2000, ¿2003 o 2004? ¿A dónde? En la 165. Estábamos en una actividad, había un karaoke y el público ahí te aclamó. ¿Qué era? Estaba la hermana de los Quentos en esa otra. Crisni, tremenda. ¿A cerrar? Sí. Qué bueno, fíjate. Nosotros estamos aquí apoyando a lo que es, todo lo que tenga que ver con la dominicanidad, sobre todo el cine, porque el cine se ha convertido en, más bien, en una bandera para el arte dominicano, una bandera para la diáspora. ¿Somos simbólicos del camino? Claro que sí, mi amor. A los demás que hagan fila, porque México tuvo su tiempo, que es como todo, ahora le toca a la República Dominicana. Y estamos teniendo el apoyo grandísimo de, aparte del gobierno, estamos teniendo mucho apoyo e incentivos para que los muchachos se preparen, no solamente los que ya han estado en esto, sino que sea inspiración para muchos muchachos que ahora han elegido la carrera de cine. El hijo mío es lo que quiere estudiar también. O sea que estamos en eso. Y aprovecho que estoy aquí en mi ciudad, que es mi ciudad, hometown, donde comencé mi carrera, para apoyar todo lo que hacen los dominicanos, porque nosotros necesitamos unirnos más. Yo creo que sí. Yo creo que este es el momento, después de un proceso de pandemia, aprovechar para, con esta resiliencia que somos, los dominicanos somos ejemplos de eso, poder entonces unificarnos y hacer de cada cosa como esta, hacerlo mejor, mejor y mejor. Exhortación a los jóvenes que se inician en el arte. Tú que has sabido trillar en este mundo. Háblame de eso. ¿Qué mensaje tú le puedes enviar a esa juventud que tiene el deseo de echar para adelante y triunfar como lo has logrado tú y muchos otros más? Bueno, yo lo único que les digo a ustedes es que tengan su propósito muy definido, que sepan lo que quieren, que traten de saber que la disciplina es vital, que no es solamente el talento. Los valores familiares son los que acompañan a esa disciplina y a ese talento, porque son los que no nos permiten derrumbarnos ante situaciones difíciles. Tenemos que mantener la fe en Dios también, porque la vida misma viene de ahí. Y una manera de ser agradecido es portándose bien, es hacer lo correcto. Cuando hacemos lo correcto, solamente hay que sentarse y ser perseverante, porque lo que te toca te llega. Y eso es lo único, en eso me he basado mi vida y me encanta dirigirme a los jóvenes. Finalmente, la clave de la junta, ¿tú la descubriste? Mira, mucha gente me pregunta si yo me echo algo, si yo, bueno, todo el que quiera hacerse algo, que se lo haga, pero soy yo de las personas que dicen que la belleza interior no necesita ningún tipo de botox ni nada por el estilo, sino que ella respalda a la de fuera. Entonces, cada vez que tratamos de invertir más en la paz, en la felicidad, en el amor, todo eso se refleja. Y eso es lo que me pasa a mí. Entiendo que la alegría influye mucho y que la gente, una sonrisa, la gente la contagia y la contagia positivamente. Los años que tengo han sido años bien vividos, multiplicados, porque trabajo de día, de noche, de madrugada, pero también le agradezco mucho a la genética de mi familia porque tengo una piel saludable y eso sí es importante. Gracias, de verdad. Éxitos en cada uno de tus proyectos. A ti, amor. Dios te bendiga. Y por ese talento que has brindado al mundo y que seguirá disfrutando porque hay de Omari para rato. Dios te oiga. Amén. Qué bello. Encantado de verte. Igual. Encantado de encontrarme contigo. Qué lindo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Amigos televidentes, ustedes escucharon de su viva voz de Omaris Lamala, una artista polifacética de la República Dominicana que ha sabido poner el nombre de esta nación muy en alto. Desde Nueva York, capital del mundo, en esta entrega de el Dominican Film Festival o el Festival del Cine Dominicano, soy Aquiles Rojas y ahora retorno con ustedes a los estudios.